El ASPUMA cumplió ocho años de fundación este 10 de abril, de los cuales han participado ya 14 torneos cortos en la Liga de Ascenso, clasificando en 13 torneos consecutivos a instancias finales, logrando ser campeón en cuatro torneos. Dos, su campeonato y un ascenso a la primera división del fútbol nacional por medio de una publicación en su página en Facebook. Agradecieron a Dios, a la afición, a los patrocinadores, a los jugadores y a todas las personas que han colaborado de alguna manera con este club. Igualmente a la encargada Ana Cecilia Segura y Edgar Carvajal, por ser personas que han estado muy involucradas precisamente en este proceso. También indican un agradecimiento especial a Adán Núñez por ser un guía en este equipo como es el ASPUMA. Así que el equipo de segunda división del Cantón de Pérez Celedón está conmemorando sus ocho años de fundación.